Música 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 Bien, felicitaciones ¿Desde que edad tocas? Desde los 9 años De los 19 19 años, 10 años, porque no es fácil tocar el violín, no es fácil, ¿verdad? ¿Y si alguien quiere que tú vayas a su casa? ¿A dar clases? A dar clases, puede ser también. Claro, vamos, puedo hacer ambas. Ajá. ¿Y cómo se comunican contigo? Por mi número de teléfono, el cual es 958-436-281. Adrián Peña, me llamo yo. ¿Ah? Adrián Peña. Ok, sí, sí. ¿Tú eres de Venezuela? Sí, de Falcón, de Coro. De Falcón. ¿Y por qué precio? Porque de repente la gente puede decir, ay, pero cuando... Ah, claro, para eventos, por hora. Por hora. De 80 a 100 dólares. Ajá. ¿Y si es para dar clases? 50, hasta 30 los puedo bajar. La hora, ¿verdad? La hora. Sí, la hora. ¿A cualquier parte de Lima? Sí, sí. Sí. Ok. Pero ahí, si quieren aprovechar que sus hijos tengan este talento que es valiosísimo, pues llamen a Ángel. Adrián. Adrián. Adrián, perdón. Bueno, te veo como un ángel. Ajá, sí. Tienes un bonito talento. Que él gustosamente se puede trasladar hasta las casas de todos. Muy talentoso. Bueno, ya escucharon la canción. Canción peruana. Y es un pobre... Muy bien tocada. El pastor de la canela. Y eres un pobre venezolano que está luchando aquí en el Perú para poder tener tu sustento, Y admirado porque es del grupo de venezolanos que está luchando limpiamente. No estás pidiendo limón. No estás pidiendo plata ni nada. No, no, no. Simplemente estás trabajando. Así es. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en el Perú? Un poco más de ocho meses. Ah, tienes poquito tiempo. Sí. ¿Y cómo te sientes? Bueno, ahorita... Gracias a Dios me he ido bien aquí. Gracias a Dios. Sí. Y estoy con mi mamá y dos familiares. Qué bueno. Sí, porque tú sabes que la crisis en Venezuela está muy difícil. Sí, sí. Claro, al principio no empezó así. Claro. Se traje de todo. Claro. Pero decidí empezar a utilizar el violín porque para eso me lo traje. Claro, así es. Claro, sí. Y bueno, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Nosotros hemos vivido en Barquisimeto. Ajá. Sí. Pero tú eres de la playa, ¿no? Sí. Te faltó. Sí. De Barquisimeto. De Barquisimeto. Yo soy peruana pero viví 40 años en Barquisimeto. Ajá, imagínate. Sí. Entonces, bueno, no sé. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Nada, nada. No, no, nada. Ok, está bien. Solamente llámenme, por favor. Claro, que llamen. Porque estás trabajando honradamente. Y dice que has buscado, has conseguido, has hecho de todo. Has trabajado. Sí, he trabajado de todo un poco. A dinero de albañido. De todo, sí. De todo. Pero claro, lo ideal es que trabajes de lo que realmente has estudiado. Claro. Has estudiado. Música, ¿no? Sí, sí. Estaba allá en el Conservatorio de Curo. Ah, ya. Sí, sí. Excelente. Él puede explicar muy bien las técnicas a buen precio, un precio excesivo. Claro. La comodidad de su hogar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti por tu tiempo y que te vaya muy, pero muy bien. Ok, éxito. Chao.